¿Qué es el presidente de la Asociación Mutual? Para poder concretar con un granito de arena desde el gobierno local lo que esta noche hoy estamos inaugurando. Nos sentimos partes y quiero recalcar una historia muy chiquita con lo que he vivido y que soy testigo de que Ariel siempre ha luchado, como dijo Segundo, por esta farmacia. De que hará un año y medio por esa fecha, siendo yo presidente del Consejo Liberante, él estaba como concejal cumpliendo una suplencia. Me solicita después de una reunión de comisión buscar unas ordenanzas relacionadas para abrir y llevar a cabo una farmacia de empleados, para que tenga el beneficio de los empleados metalúrgicos. Porque había una ordenanza donde se establece un límite de cercanías en las farmacias en la ciudad de Las Varillas. Y me dice, mira, estamos buscando, José, dónde colocarla y encontramos un lugar en el centro, pero tenemos un problema que tenemos a 100 metros, 150 metros de otra farmacia. Y, bueno, le digo, pedíle a la secretaria del Consejo de las ordenanzas y después lo vemos. Pero si esto nace para lograr una farmacia de empleados metalúrgicos y llevar esos beneficios a toda su familia, le digo, bueno, contá con el Consejo Liberante, que podemos llegar a hacer una ordenanza de excepción o aunque sea una ordenanza que permita la apertura temporaria de las farmacias. Quería recordar esto porque tiempo después me dice, José, no hace falta hacer esa ordenanza de excepción, sino que estamos buscando ubicar la farmacia en este sector, cerca del Consejo Liberante, donde no hay farmacia por aquí, aquí alrededor, de la ciudad de Las Varillas. Así que, bueno, simplemente recordar ese tramo de que hace un año y medio o dos ya venía Ariel pensando y gestionando en el gobierno municipal y en la forma personal de él esta farmacia. También quiero agradecer, porque desde el gobierno municipal creemos que estas son noches de agradecimiento, al presidente de la cooperativa metalúrgica PAUNI, Edgar Maidana, al presidente también de la UOM seccional Las Varillas. Y, bueno, simplemente para reducir el pensamiento, hoy nos sentimos parte, estamos agradecidos. Y, bueno, si bien con mi hijo segundo gusto que lo escuché, es una farmacia para todas las ciudades de Las Varillas, especialmente va a beneficiar al empleado metalúrgico y a toda su familia. Así que, desde ya, muchas gracias en nombre del gobierno y bienvenido a todos los gremios foráneos y a la legisladora Graciela Barda de la ciudad de Las Varillas. Muchas gracias. Gracias.